¡Suscríbete! Mario López, este bebé Vivientes de raza fina, pasado negro el baile En veces con ojos tristes, quieren mejorar sus vidas Vivientes de raza fina, quieren mejorar sus vidas Pasaron bajo las nubes, su vida hay que mejorar De raza muy fina, tenemos mi gente, quieren mejorar su vida De raza muy fina, tenemos mi gente, quieren mejorar su vida Vivientes de raza fina, quieren mejorar sus vidas Pasaron bajo las nubes, su vida hay que mejorar Vivientes de raza fina, pasado negro el de ayer Quieren mejorar sus vidas, sus hijos hay que educar La 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 la... Quieren mejorar su vida, su vida hay que mejorar su vida ¡Uh! ¡Échale gueto negro! ¡Uh! 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 De raza fina, desde raza fina, pasado negro el baile Y con tu pasado triste, quieren mejorar sus vidas De raza muy fina, tenemos mi gente, quieren mejorar su vida De raza muy fina, tenemos mi gente, quieren mejorar su vida Vivientes de raza muy fina, su vida hay que mejorar su vida Vivientes de raza fina, su vida hay que mejorar su vida Su vida hay que mejorar, quieren un mejor mañana, sus hijos hay que educar Vivientes de raza fina, quieren un mejor mañana, pasaron bajo las nubes su vida hay que mejorar su vida Vivientes de raza fina, siempre hay que mejorar su vida Y para toda la raza, ¡We love you! ¡Oh! 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 El pasado negro en la piel, en veces con ojos tristes quieren mejorar sus vidas.